¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro muy muy feliz ya de que nos encontramos aquí en la primaria que estudié. Muy brotario, aquí estudié 6 años de primaria. Y ustedes se preguntarán, pero Yair, ¿qué estás haciendo ahí? Y es de que es una semana muy especial ya de que la escuela primaria cumple 50 años de aniversario. Así es de que acompáñenme porque estaremos dando un recorrido por aquí dentro de las instalaciones de mi escuela primaria. Recordar anécdotas, a ver qué tanto ha cambiado con la evolución del tiempo. Oigan y para este video no vengo solo, aquí detrás se encuentra mi amigo Kiko que me está ayudando a grabar. Así es de que llegó el momento de entrar, miren así es como se ve por la parte de enfrente. Aquí está el cartel que les había mostrado anteriormente en mi página de Facebook. Que si no lo has visto, no sé por qué no vas a mi página de Facebook y le das like ya que no lo viste. Bueno, aquí las fechas dicen 1972, 2022, 50 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá podemos encontrar la cooperativa. ¿Cómo olvidar estos aquellos tiempos en donde, qué serán, unas galletas que costaban 3 pesos? No, 5 pesos. Quiero mostrarles los salones, básicamente se divide por secciones o no puedo decir por edificios porque es de un solo piso, ¿no? Es de un solo piso, entonces vamos a hacer por secciones. Aquí como pueden verlo es primero. Bueno, aquí dice primer grado, supongo que es el A. Parece que los de allá son segundos, terceros aquí a la vuelta, cuartos y así. Vamos a ver qué maestras podemos encontrar aquí. Ya de que, pues la mayoría que me dieron, pues ya están jubiladas. Pero hay una que otra que sí me llegó a dar clase y sigue dando hasta en la actualidad. Estamos aquí en el centro de la explanada de lo que es la escuela. O sea, tuvimos clases de educación física y así. Recuerdo que esas gradas no tienen mucho, bueno, sí, a la fecha que estábamos, pues sí ya tiene sus añitos. Pero estas gradas, como la que está enfrente y acá atrás, estas gradas se hicieron cuando yo estaba en cuarto año. O sea, de verdad, la escuela ha evolucionado muchísimo. Hay muchísimas citas mínimas, pero diferentes que lo hacen un poquito más actualizada a comparación cuando yo estaba en aquellos seis años de generación. Recuerdo mucho esta parte de atrás. No estaban esos columpios, estaba eso tapado. Pero me acuerdo que aquí nos poníamos a jugar muchísimo. Me acuerdo muchísimo de ese árbol, qué bueno que todavía está con vida. Aquí donde dice aforo 12, bueno, creo que no alcanzan a ver, de donde me acerco. Antes era la biblioteca, en donde estaba otro maestro que, pues bueno, ya está jubilado. Creo que, si no mal recuerdo, este era biblioteca y este era computación. O al revés, no me acuerdo muy bien. Ya más o menos actualizándome, ahorita he descubierto, bueno, me han dicho, me han comentado que ya no están aquellas personas que vendían aquí comida. Había un señor que se llamaba Don Amado, bueno, se llama Don Amado todavía vive. Él era el que traía las comidas, hace como pizzas gorditas y así. Había variedad de comida. Esto sí estaba, pero no tan así. Me acuerdo que estaban más como unos bebederos así. Esto ahora es una biblioteca. Antes era así como, como un auditorio era, ¿no? Era como un centro de exposición, centro de cómputo. Bueno, amigos, estamos dentro de un salón con uno de los profes que me ha dado. Creo que fue la primera maestra que me dio, ¿verdad? Maestra, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy la maestra de NIS y se aloja de Madrid. Fui maestra de Yair de primer. De primer año. ¿Cuántos años son? Ya, ¿cuántos años? Tengo 19, entré a los 6 años. A los 6 años. Fuiste mi segunda generación. ¿Segunda generación? Fuiste mi segunda generación. Ah, porque era 9 años. Sí, de hecho yo tengo ya aquí trabajando 16 años. Un poquito, no tengo muchos, ¿verdad? Pero 16 años. Y bueno, ya he visto salir varias generaciones. Entre una de ellas, pues, está tuya. Sí, he sabido de profes que ya se jubilaron. Y me impresiona también ver aquí maestros como ese ejemplo de Maestra de NIS que todavía siguen aquí activas. No, la verdad que me da impresión así de que reconocer varios maestros, así. Varios maestros nuevos. ¿No se acuerda de alguna anécdota que haya hecho? Fíjate que tú siempre fuiste un niño bien portado. La verdad, fue un niño bien tranquilito, bien portado, bien seriecito, bien trabajador. Nunca tuve ningún problema con él. Hasta la fecha es un excelente jovencito, la verdad. Sí, Jair, nada malo que decir, todo lo contrario. Cuando era niño bien, ¿verdad? Sí. Sí, ya después. Sí, quién sabe qué te pasó. Ah, no, no, pero muy buen alumno. Creo que ya se los había mencionado al principio del video, pero acá están los salones del tercero. Y bueno, yo iba a... me parece que era ese salón, si no mal recuerdo. Aquí, como ya les había dicho, estaba la cooperativa. Bueno, está la cooperativa. No solamente hay turno de la mañana, sino también lo de la tarde. Pero los de la tarde son como que más reducidos, muchísimo más reducidos que la mañana. Oigan, ¿quieren ver fotos mías de cuando estaba en la primaria? O sea, literal, tengo fotos mías de mi graduación que les estará apareciendo ahorita. Ese, ese que están viendo, soy yo. Claro, estaba muy guapo. No sé qué me pasó. O sea, estaba muy, muy clarita. O sea, y más fotos que voy a ir encontrando en mi galería, se los estaré poniendo aquí en el video. Así es de que disfruten, hagan sus memes. Ahora sí, les doy permiso. Sí, no, hombre. Sí me acuerdo que cuando entré primero, era como de que... O una nueva etapa, obviamente, pero estaba como entre nervioso y así como de que no quería entrar. Entrar a la primaria porque me daba miedo. No sé si era niño y yo creo que a cualquiera le podía pasar. Ah, no, sí, de hecho, y bueno, siempre la... Una de las actividades que las maestras de primero tenemos presentes y muy en cuenta es darles la confianza a los niños. Bueno, yo no sé si te acuerdas, ¿verdad? Pero siempre el tener dinámicas, de integrarlos, que se sientan ellos seguros, tranquilos, el cantar, el ponerles música. Entonces, eso los anima. Yo no sé si tú recuerdas, pero sí recuerdo que estabas un poquito nervioso, pero después te fuiste acoplando muy, muy bien. Me acuerdo de una anécdota, aquí fue donde conocí a... Me llamaba la atención una niña de mi salón, sí me acuerdo. Fue mi primer amor, así que amor a primera vista. Cuídate, oye, te estoy sabiendo. No, es que la verdad no sabía bien qué era, pero pues ya, se cambió de escuela en segundo. Ay, a poco quién fue, déjame me acuerdo. Puedo decir nombres, pero ahí lo puedo censurar. Sí me acuerdo de su nombre, se llama... Pero no me acuerdo de su impreso. Así es cierto. La tengo en Facebook, por cierto. Así lo muestra. No sé de los que estén viendo este video, pero me tocó la buena suerte de bailar el vals con ella. ¿En serio? Con eso me conformé. Bueno, excelente, muy bien. Fíjate, se fue de aquí ella realmente. Se fueron, se fue de escuela porque ella se fue de aquí. Sus papás muy, muy lindos, muy trabajadores. Y ellos muy a gusto en esta escuela. Pero la necesidad de irse fue porque cambiaron de ciudad, realmente. Pero sí. Había escuchado algo así. Ajá, sí, sí, eso fue lo que pasó. A mí me impresiona que se acuerde, a pesar de tantos años. No, y me acuerdo de cada anécdota, no puedo decir nombres, pero hay cada cosa que pasa uno en el salón. A veces los niños cuentan cosas de lo que pasa en la familia y todo. Y hubo en esta generación, sí, en esta generación estaba, ¿no? Y verdad, ah, bueno. Recuerdo mucho, es que está muy graciosa, que yo tenía un póster pegado de frutas, de verduras. Y él se quedó muy serio y viene y me dice, oye, está mal ese póster. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que allá hay una coliflor y eso no es una coliflor. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, es que mi mamá dice que es, le digo, ¿y qué es coliflor? Dice, es que me dice mi mamá, oye, voy a lavarte la coliflor. Y yo me quedé, yo me quería reír, pero le dije, no, mire, es que eso es algo que dice tu mamá de cariño. Pero, o sea, sí, muchas, muchas anécdotas. De verdad, los maestros guardamos muchos recuerdos. O sea, a lo mejor hay cosas que luego ustedes, este, olvidan. Pero los maestros guardamos cosas de, ay, se apagó. Que es que luego tienen consenso. No afecta la imagen, ¿verdad? Este, y no, son muchas cosas, muchas experiencias, ¿verdad? Que se quedan grabadas en nuestras mentes, en nuestros corazones, satisfactorias. Muchas también que nos dejan aprendizaje, ¿verdad? Y nos ayudan a crecer como docentes. Pero así como esas muchas historias que contar y muchas anécdotas graciosas y también, obviamente, de satisfacción. Nos encontramos en otro ángulo de la escuela primaria y quiero enseñarles. Aquí están los salones. Me acuerdo que este fue mi salón de sexto, no es cierto, era este. Era en este. Y me acuerdo que cuando estaba en sexto, era 2014 y se vivió lo que es el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014. Aquí se vivió y aquí fue donde vimos, estos dos salones aquí fue donde vimos los partidos. Y bueno, es uno de los santos recuerdos que le tengo con cariño. Esto se ve en jardines comunes y corrientes, ¿no? Bueno, nosotros nos salíamos usar como un barco y jugábamos al tiburón. Literalmente, hagan de cuenta que esto es como nuestro barco y te subías y te librabas a que te mordía el tiburón. Y así varios juegos, varias anécdotas que tengo aquí en la primaria. Yo siempre he sido alumno del B, por lo que si no mal recuerdo sería este salón sexto B, en quinto iba en este, en cuarto iba en este. Antes de las gradas, me acuerdo que había jardines, hagan de cuenta así, estaba aquí y pues también era una zona de juegos. También recuerdo muchísimo algo que era ahí en ese punto. Bueno, no estaba ese control de acceso para zona de discapacitados. Me acuerdo que era escalera y ahí se ponía una señora a vender palomitas. Me acuerdo que las palomitas costaban cinco pesos. El primer niño que llegaba ahí le ayudaba a la señora de las palomitas y al final del receso la señora te daba cinco pesos por ayudarle. Ya para no alargarme, pues muchísimas gracias por la entrevista, por grabar la entrevista y qué gusto seguirla teniendo aquí en la escuela. Y a ti, Jair, te agradezco bastante y créeme que me llena de orgullo ver cuando mis alumnos tienen éxito en la vida y bueno, tú eres uno de ellos. Créeme que me siento bien contenta. No te reconocí el sábado que viniste. Vi que andaba, muchacho, pero no te reconocí, pues traíamos el cubrebocas también. Ya cuando vi que compartieron la información y te vi, dije, ay, pues es Jair, yo lo tuve primero. Me llenó de mucho orgullo, de verdad, es una gran satisfacción ver los logros de nuestros alumnos, los cuales nosotros los queremos bastante y los seguimos recordando. A lo mejor de repente no los ubicamos, pero ya después nuestro jantercito gira y, ay, no, sí, él es mi alumno, fue mi alumno. Me da mucho orgullo, me llena de satisfacción saber que eres un joven éxito. Cuando estaba en cuarto se jugó un torneo de básquetbol en donde, como ya les comenté en otro video que está en mi página de Facebook, que por cierto, si no lo has visto, no sé qué esperas para darle like y seguirme en mi página de Facebook. Esto, pues, me trae recuerdos porque fue un torneo de básquet y fue como que el inicio de mi carrera. De hecho, la escuela se unió mucho en ese entonces, en esa generación. Se puede decir que era uno de mis años favoritos, cuarto año. Y miren, todo aquel que estuvo aquí conocerá la historia detrás de este edificio. Y es que como nosotros, como niños, teníamos mentalidad de niños, pues decían que aquí había una niña que asustaba a una niña por allá atrás. Obviamente no era cierto, o bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero, pues, se relataba un mito parecido a que había una niña que se te aparecía por allá atrás. Hola, mi nombre es Jair Torres. Creo que ya me conoce. Este fue el final del video. Muchísimas gracias por verlo. De verdad que fue una experiencia grandiosa e inolvidable. Difícil de olvidar. Algo que quedará en el canal muy marcado. Para todos aquellos que estuvieron en la Club Rotario, les mando un fuerte abrazo y vaya qué gustos tienen. Es una gran escuela para todos aquellos alumnos pequeños que me siguieron, que están estudiando actualmente en la Club Rotario. Bienvenidos sean. Espero ser una influencia positiva para ustedes. Les enseñaré el buen camino. Y recuerden que todo esto es a base de esfuerzo, dedicación y paciencia. No dejen de estudiar, échenle ganas a la vida, acaben su primaria, acaben su secundaria, acaben su preparatoria, para posteriormente elegir una carrera en lo que más les gusta. Recuerden que sus sueños se pueden hacer realidad mediante eso. Esfuerzo, dedicación, seguimiento y amor a lo que haces. Mi nombre es Jair Torres y muchísimas gracias por ver este grandioso video. Felices 50 años, Club Rotario. Siempre te llevaré en el corazón como aquellos 6 años inolvidables que viví. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video. Comenten en qué primaria estuvieron. Yo la verdad me la pasé muy bien. Viendo algunos maestros que me daban clase que siguen activos aquí en la primaria. Nada más que decir, muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos dentro de un nuevo video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Jair Torres de Mx. Suscríbete a este maravilloso canal. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.